El Señor te bendiga nuevamente hermano, hermana, amigo, amiga que estás viendo este video. Quiero compartir el mensaje de la Palabra de Dios el día de hoy, basado en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. Dice la Palabra del Señor así de la siguiente manera, Creen en el Señor, y ellos le dijeron, Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria al nombre del Señor. Quiero compartirte ahora este mensaje de creer en el Señor Jesucristo. Y ser salvo. La Palabra ser salvo, quiere decir ser apartado, ser liberado, ser puesto en un lugar seguro. Y la Palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de creer en Él para estar a salvo, para estar seguro en Cristo Jesús. Hace muchos años vivimos en el Señor. Yo viví sin Cristo mucho tiempo. Yo creía en el Señor como hoy en día mucha gente cree en Dios. Creen a su manera. Creen como les han enseñado otros. Tal vez la propia familia, tal vez los amigos, tal vez otros. Y creemos en muchas cosas. La Biblia dice que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. La verdad es Cristo Jesús y el único que salva aquí se llama Jesús. Por eso es la insistencia de que tú creas en Jesucristo. Le entregues tu vida y tu corazón para que seas salvo. Yo creía en el Señor, pero no le conocía. Yo creía en Jesucristo, pero no le conocía. Yo creía que Jesucristo era el que muchas veces me dibujaron y me presentaron crucificado en una cruz, clavado y colgado en una pared. Yo creía en ese Jesucristo, yo tuve en mi muro y en mi pared colgado a un Cristo muerto, a un Cristo que no da vida, a un Cristo que la religión me enseñó, a un Cristo que tenía ojos y que no me veía, a un Cristo que tenía brazos y manos y no podía hacer nada. A un Cristo que tenía pies y no caminaba. Ese Cristo un día, yo lo rescaté de un arroyo que un día pasó una tormenta y se inundaron las casas. Y fuimos a dar a ese lugar nosotros porque nos quedamos sin casa, nos quedamos sin nada. Y fuimos a dar a un albergue en donde podíamos pasar los días. Déjame decirte algo, que entre las cosas que el río y los arroyos llevaban, nosotros sacamos lo que podíamos. Y ahí yo me encontré a un Cristo, un Cristo ahí llevado entre la basura, un Cristo llevado por la corriente de las aguas, que de dónde se lo trajo, yo no sé. Pero yo buscando entre la basura algo que me pudiera servir porque nos quedamos sin nada, encontré a ese Cristo. Y yo cuando vi a ese Cristo metido hasta abajo, allá entre el lodo, entre las piedras, yo lo saqué y dije dentro de mi corazón, Diosito, Dios mío, yo te voy a salvar, yo te voy a cuidar. Porque yo pensé que yo era el que tenía que cuidar al Señor y no él a mí. Me enseñaron de esa manera a creer en un objeto, pero no en la persona real que es Jesucristo. El verdadero Jesucristo no era lo que yo había encontrado en ese arroyo. El verdadero Jesucristo me estaba preparando para tener un encuentro con él en su debido tiempo. Yo lavé a ese Cristo de yeso, lo limpié, lo puse bonito y le puse un altar. Y todos los días yo creía en él y todos los días yo me iba y regresaba igual. Mi casa lleno de problemas, una situación bien diferente. Oh, pero todos éramos religiosos, todos creíamos en el Señor. Mi padre un adúltero, mujeriego. Yo conocía muchas de sus mujeres y él me decía, mi hijo te presento a tu mamá. Y no era mi verdadera madre. Y me decía otra semana, otro día, mira hijo, te presento a tu otra mamá. Y cuando llegaba a la casa maltrataba a mi madre, a mis hermanos. Eso no era vida. Eso no es algo bonito. Oh, pero creíamos en el Señor. Mi padre creía en Dios. Yo creía en Dios. Yo maldecía, yo aborrecía. Yo llegué a aborrecer a mis padres. Pero yo creía en Jesucristo a mi manera. Hasta que un día el Señor empezó a llegar a mi vida. Hasta que un día alguien tuvo el valor de decirme, Fernando, Cristo te ama. Hasta que un día alguien que había conocido la verdad y había tenido un encuentro real con Jesucristo. Jesucristo, el Cristo real, el Cristo que hace milagros, el Cristo que cambia, el Cristo que transforma. Me dijo, Fernando, Cristo te ama. Y yo me molesté porque me dijo, Cristo te ama. Como hay muchos que dicen creer en Él. Y cuando tú le dices, Cristo te ama, se molestan. Entonces no está creyendo en un Cristo real y verdadero. Está creyendo en un Cristo muerto como yo lo hice. Y un día Dios empezó a tocar a mi vida. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, si tú en verdad existes, si tú en verdad me amas, ¿por qué tengo que vivir así? ¿Por qué tengo que vivir en la tragedia? ¿Por qué tengo que vivir en la miseria? ¿Por qué tengo que vivir en la pobreza? ¿Por qué tengo que vivir de un lado a otro, en casas prestadas, con toda la familia? Un día yo me subía a la azotea de una casa y le dije, Señor, si tú en verdad existes, sálvame. Si tú en verdad existes, cámbiame. Esa noche yo pensaba suicidarme. Esa noche yo pensaba matarme y quitarme la vida. Porque la vida que tenía en la casa del hogar no era algo de la cual yo me sintiera orgulloso. A mí me daba vergüenza al otro día salir a la calle, salir a caminar. ¿Qué iban a decir mis amigos? ¿Qué iban a decir mis vecinos? Tal vez se burlaban de mí. Yo veía familias felices, familias que salían juntos, familias que comían juntos, padres con sus hijos. No todo fue malo. También yo salía con mi padre. También yo salía con mi madre, con mis hermanos. Pero ese rato de felicidad duraba muy poco. Cuando empezaban a tomar, cuando empezaban a emborracharse, se acababa la alegría. Y empezaba la tragedia para nosotros. Eran las 1, 2, 3 de la mañana y nosotros lejos de alabar al Señor. Señor, estábamos discutiendo, estábamos peleando, estábamos luchando y creíamos en Dios. Bueno, ¿qué clase de Dios creíamos nosotros? Que no intervenía en nuestros problemas, que no intervenía en nuestros asuntos, que no intervenía en nuestra vida. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, que todo tiene su hora. Y el tiempo de Dios llegó para mi vida. Me presentaron a ese Cristo vivo, del cual hoy te predico y también te digo a ti. Cree en el Señor Jesucristo de todo tu corazón y serás salvo tú y tu casa. Como lo hicieron los discípulos aquí, cuando fueron encarcelados por causa de decir la verdad. Por causa de proclamar la verdad, no importando lo que les dijeran. Déjame decirte que han pasado los años. La cosa más hermosa que ha pasado en mi vida es haber conocido a Cristo Jesús y haber entregado mi vida. No al Cristo que levanté en el arroyo, ese Cristo muerto, ese Cristo que yo tenía que cargarlo porque si no, él no se hubiera movido de ahí. El Cristo que murió en la cruz del Calvario, el Cristo que ascendió al cielo, el Cristo que nos ama, el Cristo que está vivo. Ese es el Cristo que yo te presento hoy, el Cristo que cambió mi vida, transformó mi vida, mi familia, mi padre, mis hermanos, que hoy también sirven al Señor. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Si están mirando este video, Dios les bendiga. Nunca vuelvan atrás, no vuelvan para atrás. Busquen a Cristo, es la solución, es la respuesta para toda la humanidad. Dios te ama, amigo, y de todo corazón deseo que Dios cambie tu vida. Entrega tu vida a Jesucristo, no a la religión, no a ninguna organización. Entrega tu vida a Jesucristo y Él cambia tu situación. Dios te bendiga y te dejo con esta palabra. Seguiremos hablando más de este testimonio. Más adelante, el Señor te bendiga por ahora. Busca al Señor, busca a mi iglesia, busca que un pastor ole por ti. Ve y dile, yo necesito al Señor. Deja que lo haga. Si tú quieres que yo ore por ti, voy a orar por ti. Voy a tomarme unos minutos para orar por ti. Quiero decirte que Jesús te ama. Ahí donde tú estás, dile Señor Jesús. Señor Jesús, yo creo en ti. Tal vez he creído mi manera. Tal vez no he creído como tú quieres que yo lo haga. Te he buscado, Señor, y no te he encontrado. Porque te he buscado equivocadamente. Pero si tú eres real, Señor Jesús, sálvame. Si tú eres real, cámbiame. Si tú eres real, háblame. Señor, usa a alguien que me hable de ti. Y que yo pueda experimentarte en mi vida. Sin necesidad de estar mirando un objeto, una imagen. Para que tú hagas un milagro en mi vida, Señor. Si tú eres real, háblame conmigo. Como lo has hecho con muchos. Dios te bendiga. Yo te garantizo que Jesús es real y Él nunca falla. El Señor te bendiga. Abundantemente.